Seguimos conociendo y compartiendo con todos ustedes las distintas variables de la actividad del profesional de la agronomía. Material audiovisual provisto por el Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba. Soy Lautaro Faule, soy ingeniero agrónomo. Muchacho, buenos días. Estudié en la Universidad Católica de Córdoba y decidí comenzar la carrera de Ingeniería Agronómica porque soy un apasionado de las ciencias naturales y me gusta la integración que tiene esta carrera junto con otras disciplinas como es la Economía, la Física y las Ciencias Sociales. ¿Cómo estamos chicos de la interpretación de mañana? Poco después de que yo me reciba, tuve un contacto con la gente de INTA, la cual me ofrecieron a hacer un practicanato, una práctica profesional supervisada, en la cual comencé mi capacitación en tareas de reconocimiento de suelos y evaluación de tierras. Me vi muy involucrado en la tarea, me gustó mucho el estudio de los suelos. Nosotros tenemos que diseñar las áreas donde vamos a realizar estos estudios de suelos. Cada vez descubrimos cosas nuevas y de esa manera nosotros vamos identificando dónde se encuentran los suelos y mejorando la información para que sea más precisa. Lo que vemos acá, Iván, es lo que denominamos calicata, que son estos pozos de observación donde nosotros hacemos todos los estudios de las características morfológicas de este suelo. Lo que podemos ver es cómo el suelo va empezando a cambiar de color a medida que nosotros descendemos por el perfil. Todo lo que se ve tanto en el campo como lo que se determina a través de la metodología analítica del laboratorio se ve expresado en las cartas de suelo y eso es lo que todos podemos consultar hoy de manera libre y gratuita en las distintas plataformas digitales. Toda esa información se trae al gabinete y de esta manera uno va llenando las áreas del mapa con los chequeos. Esto que yo te decía que me parece que es un E. Para mí la verdad, las tareas de relevamiento de suelo es una pasión. Yo creo que poder ir al campo, esa sensación de destapar el pozo y no saber con qué uno se va a encontrar es realmente una sensación muy excitante, digamos. Y poder descubrir, digamos, qué hay en la tierra y entonces entender por qué los cultivos se comportan o responden a tal manejo es realmente muy satisfactorio. La verdad que yo disfruto mucho este trabajo y creo que la tarea del campo, de poder salir a entender un poco dónde estamos parados, es realmente una tarea que a mí me trae mucha satisfacción y poder ser capaz de elaborar esta información para que la pueda usar todo el mundo de manera libre y gratuita es realmente muy reconfortante. Gracias. Gracias. Gracias.